Creo que es una bonita oportunidad en una etapa muy buena de mi carrera, que sin duda alguna la aprovecharé al máximo. Trataré de dar lo mejor de mí, como lo he hecho en todo lugar donde he ido, siempre jugando con el corazón. Puedo ser un utilito dentro de la cancha, puedo aportar en diferentes cosas y jugar varias posiciones. Precisamente creo que por eso el coach me ha llamado y él mismo me lo ha dejado dicho, que no quiere que me enfoque en una sola cosa, quiere que juegue como Rigoberto Mendoza. Porque ha visto mi partido y me lo dejó claro. Se trabaja mucho, de que los entrenamientos son como si fueran partidos, que hay que cogerlo muy en serio, de que la cosa va a ser agilizada, los compañeros me han ayudado en todo momento, dentro y fuera de la cancha. Creo que va a ser muy lindo todo esto.